El último cuestionamiento nos hizo llegar el corporativo de medios, de dichos grandes con quienes tenemos una asociación y es en el sentido de que el viernes 23 de abril el anuncio apostólico en México, Monseñor Franco Coppola, llegó hasta la cabecera municipal del municipio de Aguililla, Michoacán, para oficiar una misa por la paz. En este lugar existe un conflicto armado que ha escalado niveles nunca vistos en México y el municipio está incomunicado debido a que grupos armados han destrozado las carreteras y se ataca la población con explosivos lanzados desde drones. Señor presidente, ¿cuál es su opinión respecto al activismo de la Iglesia Católica en esta zona de conflicto? Mire, nosotros somos libres, somos respetuosos de todas las religiones, somos respetuosos de la religión católica. Voy a dar un dato. De acuerdo al último censo, el 77% de los mexicanos manifestó ser católico. Más de 10% tener una religión evangélica de las distintas denominaciones y el resto, ejerciendo todos sus derechos y sus libertades, expresó no tener creencias o pertenecer a otras religiones. Nosotros somos respetuosos de todos, de creyentes y de no creyentes, porque tenemos que garantizar las libertades. Entonces, México es un país de mujeres y de hombres libres, conscientes y yo creo mucho en los hombres, las mujeres, en la forma de pensar de cada ser humano. O sea, esa es la libertad. Y tenerle confianza a la gente, no imponer nada, no tratar de imponer una ideología, imponer una religión, imponer una creencia. No, libertad. Igualdad. Igualdad. Fraternidad. Como decían los revolucionarios franceses. Eso es. Me tengo que ir, ¿eh? Sobre el tema de Estados Unidos. ¿Qué les parece si sobre el tema de Estados Unidos? Y el plan de vacunación me representa Marcelo y se queda más tiempo? Es que si no, no llego al avión. Presidente, ¿usted profesa o practica la fe católica? Yo soy cristiano y quiero también aclararlo. Hay en la iglesia evangélica, hay una denominación cristiana. Pero mi cristianismo, lo que yo practico, tiene que ver con Jesús Cristo, porque yo soy seguidor del pensamiento y de la obra de Jesús. Creo que es el luchador social más importante que ha habido en el mundo, en la tierra. Por eso los poderosos de su época lo seguían, lo espiaban y lo crucificaron. Porque Él era amor y profesaba un profundo amor, amor a los pobres, a los débiles, a los humildes. Si todos fuésemos cristianos en ese sentido, que lo somos, porque somos muy humanos, el cristianismo es humanismo. Si todos fuésemos así viviríamos en una sociedad mejor. Entonces, porque hay la paradoja, como en todo, de quienes son seguidores de Jesús Cristo, pero no siguen su ejemplo. Finalmente, ¿tiene pensado alguna visita a Aguililla, Michoacán? Sí, nada más que pasen los procesos electorales. He ido a Aguililla, conozco a Aguililla, como conozco todos los municipios de México. Me he quedado a dormir en Aguililla, tal vez puedo decir que en frente de la plaza principal hay un hotel donde me he quedado a dormir. Conozco el aguaje que pertenece a Aguililla, conozco todo Michoacán y tengo la dicha enorme de conocer todo el país. Ya me voy, nos vemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!